Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos. Hoy, de vuelta a Derry tenemos IT, capítulo 2, film dirigido por Andy Muschietti y protagonizada por Jessica Chastain, James McAvoy, Isaia Mustafa, James Ransom, Bill Skargard, Giant Rain y Bill Harder, entre muchos más, con una duración de 169 minutos del género terror y fantástico, fue estrenada en el 2019. En Derry, Maine, un joven, ve a su novio asesinado por Pennywise después de que unos jóvenes homofóbicos los agredieran. Al investigar, Mike Hanlon descubre que nuestro amigo, el payasín Pennywise, ha regresado a la ciudad. El bibliotecario, Mike Hanlon, que se ha quedado en la ciudad mientras sus amigos se fueron para olvidar lo que sucedió anteriormente, llama al resto del Club de los Perdedores, que ha prosperado pero tiene grietas en sus vidas que se remontan a su infancia. Billy Denbrook, ahora es un exitoso escritor de terror que tiene problemas con los finales. Beverly Marsh, vive en una mansión pero tiene un marido tan abusivo como lo fue su padre muerto. Richie Tosier, es un comediante amargado. Ben Hanscom, el que una vez fue gordito, ahora es un arquitecto aficionado. Eddie Casbra, que el hipocondríaco nervioso es un evaluador de riesgo. Y el judío reflexivo Stanley Uris, es el único que no se presenta por razones que tardan un tiempo en aclararse. Pero bueno, que todos sabemos cuáles son. Entonces vemos a Henry Bowers, él está cerrado en un psiquiátrico con todas sus paranoias. Ahí tiene la visita de su amigo Patrick, el que se hizo payaso suplente del circo de Pennyways. Y bueno, actúa para él. Y al final de la actuación le regaló una navaja. Y no va a ser para nada bueno. Ahora sí, todos viajan a Derry con recuerdos confusos. Los perdedores se reúnen para cenar y Michael fresca sus recuerdos, por si no se acordaban. Todo esto antes de abrir las galletas de la fortuna, que aquí fortuna poca. Las reúnen todas y forman una frase, la cual dice, eso dice que Stanley se ha rajado. Y de forma literal. Instantes después, de dentro de las galletas salen duendecitos de todas las clases. Bebés, murciélagos, incluso un ojo gusano. Luego un líquido abrasador se derrama por la mesa y en la pecera hay cabezas cantando. Por supuesto, todo esto son alucinaciones. Richie y Eddie deciden irse hasta que Beverly revela que ha tenido visiones psíquicas de sus muertes en caso de que no cumplan sus promesas. Mientras tanto, Pennyways atrae a una niña llamada Victoria en un partido de béisbol. Y bueno, la niña lo flipa con las luces. Luego ayuda a Henry Bowers, quien fue arrestado por el asesinato de su padre a escapar de un instituto mental. Y Henry mata a un guardia al salir. Mike le muestra a Bill a través de una visión inducida por las drogas que el ritual de Chad de los nativos americanos puede detenerlo para siempre. Al ir a su antigua casa, bueno casa, un agujero en el suelo, y encontrar el gorro de ducha de Stan, Mike explica que el ritual requiere que se sacrifiquen elementos de su pasado e instruye a los demás a separarse y buscar sus artefactos. Entonces, Beverly va a su antigua casa, ahora habitada por una anciana, y encuentra la carta de amor de Ben, escondida donde la dejó. Todavía creyendo que Billy la escribió después de un té y unas galletitas, huye cuando la anciana, la anciana raruna y algo especialica, resulta ser Pennyways. Ben recuerda un encuentro de la infancia con Pennyways en la escuela y se da cuenta de que su artefacto es la página del anuario que firmó Beverly, que guarda en su billetera. Los objetos de Richie y Eddie son una ficha de una sala de juegos y un inhalador, respectivamente. Pennyways se enfrenta a Richie y se burla de él por su sexualidad antes de amenazar a Eddie, pero cuando Eddie se enfrenta a él, la criatura se encoge y huye. Billy encuentra la bicicleta de su infancia en una tienda de objetos antiguos, donde podemos reconocer al tendero. Luego, una vez dentro de la tienda, ve su libro y le pregunta si quiere que se lo firme, pero tendero King le dice que no, que el final es una mierda. Entonces, ¿qué pasa? Esto vendría a ser una alegoría a los finales de los libros de King. Entonces, recupera el barco de papel del drenaje pluvial donde mataron a Georgie. Después de una alucinación, conoce a un chico llamado Dean, quien dice que escucha voces desde el desagüe. En otro lugar, más tarde, Billy recibe un mensaje de Pennyways que se burla de él, diciendo que matará a Dean, el niño de la calle. Entonces, él sale corriendo para salvar a Dean, solo para ver impotente como Pennyways, pues eso, mata el niño. Ahora sí, Henry intenta asesinar a Eddie en el hotel de los perdedores y luego a Mike en la biblioteca, pero Richie acaba con él. Los perdedores se reúnen con Bill en la casa Nabal, disuadéndolo de enfrentarse solo. Después de salvar a Beverly the Eat, el grupo desciende a una caverna debajo de las alcantarillas y realiza el ritual en los restos del meteoro que lo trajo a la tierra. El ritual atrapa a los Dead Lies en un frasco sellado, pero emerge del frasco como un globo rojo gigante que explota, revelándolo con una mutación de Pennyways y araña. Pennyways presiona a Mike para que revele que Eat mató a los nativos que originalmente realizaban el ritual porque sus miedos los superaron, un hecho que Mike había ocultado. Claro que sí. Bueno, que no es importante. Entonces, ataca a los perdedores y coloca a Billy, Ben y Beverly en alucinaciones de pesadillas, de las cuales escapan una vez que Billy deja ir su culpa por la muerte de George y Beverly se da cuenta de que Ben escribió la carta de amor. 27 años tarde. Mike se enfrenta a Pennyways solo para que casi se lo coma, pero Richie logra distraerlo, quedando atrapado como otro Dead Light. Eddie lo salva, pero es empalado fatalmente y explica cómo lo hizo sentir pequeño. Los perdedores entonces se burlan de Pennyways, demostrando que ya no tiene miedo, y llamándolo de diferentes maneras, con varios nombres, para hacerlo sentir más débil y pequeño, lo que hace que Pennyways se encoja. Entonces, Mike arranca su corazón, él y los perdedores lo aplastan, finalmente matándolo. Eddie muere a causa de sus heridas y los perdedores se ven obligados a dejarlo cuando su caverna implosiona, destruyendo la casa Navor. Los perdedores estantes regresan a su antigua zona de baño, lo que era el lago, y se lavan después de su confrontación con Ed, y se dan la mano para consolar a Richie mientras llora por Eddie. Después de que los perdedores se separan, Penny Beverly se casan, Richie regresa al puente de los besos donde una vez había grabado sus iniciales y las de Eddie. Mike decide mudarse de Derry y comenzar una nueva vida, y Billy comienza a escribir su nueva historia antes de recibir una llamada de Mike cuando deja a Derry, y se entera de que Stan les envió cartas póstumas. Las cartas revelan que Stanley estaba demasiado asustado para enfrentarlo de nuevo, y su suicidio fue un sacrificio para darles a sus amigos una oportunidad contra Pennywise. Pide a los perdedores restantes que vivan la vida al máximo de su potencial. Y ahora sí, fin de esta historia. La dinámica del grupo del muy buen elenco impulsa la película a medida que cada miembro del club de perdedores se enfrenta a sus demonios personales. Chastain especialmente le da un impulso al material. Tomar cada historia a la vez, todo acompañado de flashbacks, le da a cada personaje algo de profundidad, incluso cuando la película llena de gente de casi tres horas de duración está a punto de convertirse en un coche de payasos. It también se inclina hacia el otro lado, y por más ingenioso que sean algunos de los escenarios de pesadilla de la película, un puñado de ellos obtienen sustos baratos de los terribles destinos que le suceden a los niños en escenas de suspense. Es una ruta fácil para aumentar la adrenalina de la audiencia, y un método dudoso para hacer películas. Chris Scott lo hizo una vez, y luego lo llamó un grave error. Hay menos evidencia de contemplación detrás de la violencia en la película de Muschietti. Mi valoración de IT, el capítulo 2, es de un 6 sobre 10. IT, el capítulo 2, es un asunto largo y agitado que baila totalmente entre la oscuridad y la locura. Si bien las actuaciones de todos los involucrados mantienen a todo esto a flote, la narración torpe, los sustos humorísticos y las subtramas innecesarias es lo que hace que IT, el capítulo 2, sea una secuela aconferior. El clímax de la película sigue siendo relativamente fiel al libro, lo que probablemente sorprenderá a los fanáticos. El clímax también avanza con dificultad, siendo tan inseguro de sí mismo en cuanto a cómo comenzar, progresar y finalmente concluir. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.